Que no te vas a llevar a la luta, poquito a poco nos vemos en mi cama Dice, 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 el amor es que para allá te vaya a limpar Que cada día en la era volar, dice, lo tuyo es que la ceniza Te vemos en la pobreza, dice, dice Y tú, 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 tú Que cada día en la era volar, dice, lo tuyo es que la ceniza Te vemos en la pobreza, y tú, 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 tú Que la ceniza, lo tuyo es que para allá te vaya a limpar Y tú, 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 tú Yo soy el que está dando en la cama El que me deja en sus amas Camino a alguien Seis en cuatro Su rubio es perdido ¡Ay, humilde! ¡Casi va! Y si llega a tu entorno Carlos Sanfres Y si llega a tu entorno Y si llega a tu entorno ¡Eh, eh! ¡Se enreda! ¡Y se pega, y se pega, y se pega! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ya! ¡Hala, hala, hala! Que te enamoras Te descontro la batalla ¡Hala, hala, hala, hala! Que te enamoras Te descontro la batalla ¡Hala, hala, hala! Y si llega a tu entorno ¡Eh, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Se produce! ¡Ay, se pega, se pega, se pega! ¡Pega, se pega! ¡Ya! ¡Hala, hala, hala, hala! Y que te enamoras Te descontro la batalla ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Que te enamoras Te descontro la batalla ¡Ya, to' bueno, ya, to' bueno!